Yo llego y digo hoy en estos tiempos de paz y alegría quiero saludar a la gente mía de mi Puerto Rico con sinceridad a los de Quisqueya y de Panamá quiero saludar a todos los pueblos en las navidades y en el año nuevo quiero saludar a todos los pueblos en las navidades y en el año nuevo Yo llego y vuelvo y digo pura soy Colombia Perú, Costa Rica lo del Ecuador y de Martínica los de Venezuela nunca lo olvidamos los pueblos latinos Óyeme todos somos hermanos y bien unidos hasta la muerte Música 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 Los de Quinquenia dicen que se puñan a todos los pueblos en Venezuela la vaina contento a todos los pueblos la cataquín el mapeamento a todos los pueblos y de Perú queña contento a todos los pueblos eh ¿Qué te parece Cholito? a todos los pueblos eh pa' todos los pueblos a todos los pueblos pa' que aprendan un poquito a todos los pueblos de todos traen un chipitito a todos los pueblos eh ¿Qué te parece Cholito? a todos los pueblos ay ¿Qué te parece el Cuchifrito? a todos los pueblos Música ¡Gracias!